Richard y Steffi Kay se conocieron de una manera muy particular, que marcó para siempre el estilo de su relación, debido a que dieron el uno con el otro luego de verse en Instagram, cada uno vistiendo ropas de los años 30's. Rápidamente se contactaron y comenzaron a hablar en línea, para luego enamorarse. Richard de 29 años viajó desde su natal tierra a Alemania hacia Canadá, solo 10 días después de conocer a Steffi, de 26 años. Sus planes en un principio eran quedarse solo dos semanas, pero terminó quedándose un mes. Lo compatible es que eran su pasión mutua por la década de los 30's permitió que su amor aflorara como si fuera una flor de primavera. En poco tiempo ya estaban viviendo juntos, en una casa con un estilo fiel a la época que compartían. También la música y toda la decoración interior permitía dar un viaje al pasado. Actualmente ambos están viviendo en un departamento de eco de Steffi en Toronto, en el que ella decoró cada habitación con un estilo retro diferente, desde la entrada de la casa hasta las habitaciones pasando por el baño. Todo tiene un estilo de temática pin uf de principios del siglo anterior. Me gusta mucho lo vintage, desde que era adolescente. Recuerdo a mi tía limpiando el ático de la casa de su infancia donde había muchos vestidos de mi abuela de los años 30's. Mi tía estaba decidida a deshacerse de todo y yo guardé algunas piezas que me gustaron a un lado porque sabía que algún día las necesitaría. Richard mientras tanto se gana la vida como cantante, interpretando justamente canciones de los años 30's. A raíz de esto tiene que viajar constantemente entre Alemania y Canadá para llevar a cabo sus nostálgicos shows, lo que también significa que tanto para su trabajo como para su tiempo libre utilice la vestimenta de los años 30's. Desde que tiene memoria, este joven alemán utilizó el estilo de los años 20's y 30's para vestirse. Siempre le gustaba usar ropa masculina tradicional, a tal nivel que desde los 3 años insistía usar corbata desde sus abuelos en las reuniones familiares y ya a los 17 años utilizaba camisa de vestir en la escuela. Su guardarropa está compuesto con un 70% de piezas originales de la época. A menudo la gente se les acerca a la calle y les dicen que visten unos lindos atuendos de los años 50's, cuando ellos en realidad visten de la década de 20's y 30's. Esas primeras décadas del siglo casi olvidadas y eclipsadas por décadas posteriores. No levantamos la nariz ni los corregimos, apreciamos que la gente lo disfrute de todos modos, explicó Steffi. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Te gustaría vestir y llevar una vida como si estuvieras en los años 30's? Déjame tu comentario. Y si este video te gustó no olvides compartir, darle me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias. Gracias.